La historia del intendente Mario Seco, intendente del Senada, que primero presentó hace unos días una máquina que necesitaba el municipio, un costo bastante elevado, de 100.000 dólares, ahí estaba la presentación de esta excavadora. Es anfibia la excavadora, anfibia, pero se les hundió el primer día de uso. Y como ves en la imagen, la tuvieron que sacar del agua cerca del club Regatas. ¿Quieres escucharlo a Mario Seco? ¿Lo tenemos? Bueno, quiero agradecer a toda la gente de Ensenada, a todos los que se preocuparon por el accidente que hubo en el día de ayer. Bueno, quiero agradecer a toda la gente de Ensenada, a todos los que se preocuparon por el accidente. Ayer que se nos volcó la máquina, quiero decirle que no es la primera vez que se nos vuelca una máquina. Siempre trabajamos en terrenos muy difíciles, pero bueno, ya la máquina está listada, ya le están haciendo los servis como corresponde, no hubo ningún daño, nada más que cambiarlo por las dudas, que algo esté sucio, que le haya entrado agua. Pero la verdad que bueno, pronto ya va a estar, seguimos con esta obra tremenda que estamos haciendo, que es un pedido del club Regata, del club Náutico, que hace mucho tiempo lo vienen haciendo. Y hoy prácticamente nos faltan dos meses para terminar esta gran obra. Bueno, ahí está la imagen, la tuvieron que rescatar. Y eso que era una máquina anfibia, de un costo que dicen 100 mil dólares, esta excavadora de marca china. Y en el primer día de uso durante una obra, la máquina volcó, explicaba el intendente Mario Seco, que es para realizar trabajo de limpieza de canales, de arroyos, de zanjones, y sufrió un accidente, bueno, o un mal uso. Seco pero hundido, dice el título. Mario Seco, ¿te acordás? Era el que dijo la frase de Galtieri. Que vengan, que les presentaremos batalla, ¿te acordás? Bueno, personaje...